Derrámate más y más, mucho más y más, más y más, Espíritu Santo, obra un milagro en mí. Camino milagroso, 50 días de oración para el Espíritu Santo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y poner aquí abajo en los comentarios tu necesidad para ponerla en oración. Vamos a realizar esta poderosa oración durante 50 días. Es decir, desde la Pascua de Resurrección hasta la llegada del Espíritu Santo, que es precisamente lo que significa Pentecostés, la fiesta de la cosecha o fiesta de los primeros frutos. Y eso es justamente lo que vamos a pedir para que tú, tu familia, tus seres queridos reciban al derramarse el Espíritu Santo. Día 19 Pidiéndole al Espíritu Santo por amabilidad La amabilidad es un valor esencial en la forma en que los cristianos deben relacionarse los unos con los otros, y está fundamentada en la misericordia de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese fruto de tratar con misericordia a los demás, y nosotros también recibir ese trato afable y afectuoso. Por esta intención, vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo, porque haya amabilidad también entre los miembros de nuestra familia. Y decimos todos Y comenzamos diciendo Señor, te prometo hacer esta oración por 50 días Para que se derrame tu Espíritu sobre mí y sobre mi familia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ven Espíritu Santo, en estos 50 días de clamor Ven por intercesión divina del sagrado corazón Ven por la gracia sublime del inmaculado corazón Ven a transformar nuestras vidas con tu fuego abrazador 50 veces te imploro Y hasta Pentecostés esta oración haré Para disfrutar de milagros poderosos que en mi vida yo veré Abriendo caminos, tocando corazones De aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. A mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo. A mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Que el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga Y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra Derrámate más y más, mucho más y más, más y más Espíritu Santo, obra un milagro en mí Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Derrámate Espíritu Santo Derrámate Misterio Escondido Derrámate Realidad Inexplicable Derrámate Felicidad Sin Fin Derrámate Esperanza Infalible de los que serán salvados Derrámate Tú que despiertas a los que duermen Derrámate Vida Eterna Derrámate Tesoro Sin Nombre Derrámate Persona Inconcebible Derrámate Luz Sin Ocaso Derrámate Resurrección de los Muertos Derrámate Oh Potente Tú que siempre haces y rehaces todo y todo lo transformas con tu solo poder Derrámate Gozo Eterno Derrámate Corona Incorruptible Derrámate Mi Soplo y Mi Vida Derrámate Consolación de Mi Pobre Corazón Derrámate Mi Alegría Mi Gloria para siempre Ven Espíritu Santo En estos 50 días de clamor Ven por intercesión divina del sagrado corazón Ven por la gracia sublime del inmaculado corazón Ven a transformar nuestras vidas con tu fuego abrazador 50 veces te imploro Y hasta Pentecostés esta oración haré Para disfrutar de milagros poderosos que en mi vida yo veré Abriendo caminos, tocando corazones De aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien Que el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra Derrámate más y más, mucho más y más, más y más, Espíritu Santo obra un milagro en mí Espíritu Santo concédeme así como a mis familiares y amigos aquellos dones divinos con que fortaleciste a los apóstoles Aquellas gracias poderosas que iluminan el entendimiento Mueve dulcemente la voluntad y concédenos el don de una clara inteligencia El conocimiento del bien y la buena voluntad para ejercitarlo Toma bajo tu divina protección a nuestros hijos, nietos y sobrinos Presérvalos de toda pasión vergonzosa Protégelos de malas amistades, peligros y vicios No los dejes caer en los lazos de la seducción con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado Y a mí, concédeme la gracia y el acierto necesario para nutrirlos, educarlos y dirigirlos en tu camino Ven Espíritu Santo, en estos cincuenta días de clamor Ven por intercesión divina del sagrado corazón Ven por la gracia sublime del inmaculado corazón Ven a transformar nuestras vidas con tu fuego abrasador Cincuenta veces te imploro Y hasta Pentecostés esta oración haré Para disfrutar de milagros poderosos que en mi vida yo veré Abriendo caminos, tocando corazones De aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien Que el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra Derrámate más y más, mucho más y más, más y más, Espíritu Santo obra un milagro en mí La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda siempre sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu familia ¡Gracias!